Ante el estado de emergencia decretado por el gobierno frente al COVID-19, expertos en salud sugieren intensificar las medidas para prevenir el contagio del virus en el hogar. En el caso de estar en aislamiento domiciliar, se deben acatar las siguientes recomendaciones. No compartir ese cuarto con otros, eso es lo ideal, el usar mascarilla a la persona que se enferma, y en ese caso sí, la persona que va a estar en contacto. Preparaciones caseras con cloro, firmen, además desinfectantes ambientales. El doctor Solano habló de algunas deficiencias que poseen los centros de cuarentena. Dice que las personas deberían estar separadas según el día que ingresaron al albergue, además que los chequeos tendrían que ser diarios. Deben tener clasificados las personas según el tiempo de entrada a ese centro de cuarentena. Además, dio su punto de vista ante la gestión que hace el gobierno para comprar el medicamento antiviral cubano interferón alfa 2B, mismo que utilizaron en China para tratar a pacientes con coronavirus. Donde la guía de manejo clínico de un paciente con COVID-19. Cuando uno la revisa, ahí no está el interferón alfa 2B que pensan comprarle a Cuba, y que por cierto ya pidieron la orden y ya lo hicieron. Entonces, ¿de qué sirve? Representantes del Colegio Médico solicitaron a las autoridades del Minsal establecer una mesa de trabajo para profundizar en el tema de las medidas que el gobierno ha implementado. Una vez conozcamos los planes que el gobierno, que el gabinete de salud tiene, nosotros poder hacer las observaciones, si las hay, creo que si las hay, para las modificaciones que lo que busquen es que se mejore eso y que verdaderamente logren su objetivo que es disminuir el impacto en la sociedad salvadoreña. Por su parte, el doctor Solano insiste en la importancia de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que con estas acciones se podría evitar el contagio de esta y otras enfermedades.